y la desconfianza, el abatimiento, el pesimismo, nos acechan con frecuencia. ¿Quién no ha sentido alguna vez el desaliento del profeta Elías, que exclama, ¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida! Ahora, en este domingo 19, durante el año, Jesús continúa presentándose como el pan de vida, fortalece de quienes creen en Él, asegurándonos, el que come mi carne vivirá eternamente. Nos ponemos de pies, recibimos al Padre que en nombre de Cristo presida nuestra Eucaristía y uniendo nuestros corazones y nuestras voces nos hacemos cantando Juntos cantando la alegría número 366 Juntos cantando la alegría Debernos unidos en la fe y en el amor Juntos sintiendo nuestras vidas Alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina en el mundo Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas se hace Dios Muestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría número 366 Y debernos unidos en la fe y en el amor Juntos sintiendo nuestras vidas La alegría es la esencia del Señor Amén 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 Amén